Acá ya la estuve desarmando a la Suzuki, quité la tapa del piñón, el piñón está más o menos bueno, todavía tira, retiré el filtro de aire y sí, está más, o sea, no está bueno bueno, pero está más o menos bueno, más o menos, todavía funciona, la corona también está en el mismo estado, la cadena está buena todavía, todavía zafa, lo que sí tiene una mugre tremenda, así que lo que vamos a hacer, la vamos a sumergir en este líquido que esta agua la quitamos de un pozo negro, no, mentira. Esto es gasoil, así que directamente vamos a sumergir la cadena acá en el gasoil una hora, así afloja bien la mugre. Oye, el pelado me cagó, me cagaste el banco, hijo de mí, me cagaste el banco. Así que bueno, no me queda otra que a la antigua laburar en el piso, así que ahora lo que tenía que hacer, sí, voy a sacar la rueda delantero, la rueda trasera, perdón, y la voy a poner en condiciones, a ver cómo están los rulemanes, la cinta de freno, vamos a darle una limpieza al freno trasero, así frena perfectamente. Bueno, vamos a darle una buena limpieza a la corona, sin lavar el ruleman, por supuesto. No, 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 no. Y acá estoy con la rueda trasera y les quería mostrar que esta rueda sí la armaron bien, buenísimo. Un aplauso para el gomero que armó la cubierta. Bueno, me confié les, al final decidimos poner una cadena nueva porque ni bien se limpió la cadena vieja tenía muchísimo juego, entre el abón y el abón había muchísimo juego, así que vamos a poner una cadena nueva, más que nada, porque el piñón y la corona todavía están en buen estado, así que con poner una cadena nueva se soluciona. Pero les quería mostrar, esto lo que tengo acá es un corta cadena, es muy fácil, como la cadena es nueva hay que cortarle dos eslabones porque queda muy floja, así que yo creo que con dos eslabones va a quedar muy bien, esto es muy muy fácil. Esto se coloca acá, ahí, esto se coloca ahí, se gira la parte del medio, despacito, listo, una vez que lo ajustamos, la contra la torca está justa empezamos a darle, empezamos a girar con esto y de esta manera va a cortar el perno del eslabón. ¿Es así o no? Aunque me está sangrando el dedo, ¿es normal esto che? También. Era re tarado, bueno. Listo, hizo, bueno, mucho no se sintió pero hizo un track, ahí cortó el perno del eslabón, damos un poquito más. Ahí está, ahí lo cortó. Retiramos la contratuerca o el contratornillo, como le quieran llamar. Y no lo cortó, no, mentira, sí lo cortó. Ahí. Listo. Solito, solito se cayó. Acá retiramos dos eslabones. Ahora sí, laburando arriba del banco, muchísimo más cómodo. Ya sacamos afuera la sanela 350. Bueno, las válvulas ya están completamente reguladas, solo falta retirar las ondas. Ahí está, ahí retiramos la de emisión. Y la de escape, que se me había trabado un poco porque en la punta, al tener esa curvatura, medio que cuesta a veces, pero ahí quedó perfectamente. Les quería enseñar un método diferente para sacar el aceite. Ahora se los voy a mostrar. El aceite, solito, solito, va a subir por acá, por el embudo, va a salir y se va a depositar en el recipiente. Fíjense. Esto va a ser río, ¿no? Faltan y se va aquí en serio. Bueno, acá recién desarmé el cáliper de freno, ya que está, obviamente, como incluye en todo lo Serbia, hay que limpiarlo porque tiene muchísima mugre. Hay que limpiar y engrasar ahí. Y acá tenemos las pastillas de freno totalmente gastadas. Ahí es donde está esta marca, es en donde se escuchaba ese ruido, como les mostré en el video. Así que, bueno, como pueden ver, Mariano Palleres, con dar una vueltita, enseguida detecta la falla de la moto. Bueno, mis confiables, seguimos acá. Ya son más o menos las 4 de la tarde. Ya estamos medio cansados, con ganas de irnos a casa. Y sobre todo porque hoy es viernes, ¿eh? Hoy es viernes y el COVID-19 lo sabe, así que apenas salimos del taller y nos vamos a casa, ¿qué va a ser? Otra no queda. Ya dentro de todo está bastante terminada, ya limpié el filtro de aire, se le agregó agua destilada a la batería, se colocaron las cachas, se colocó todo, la cadena nueva, se limpió y se lijó el freno trasero, se revisaron los rulemanes que estuvieran bien, los manchones. Nos falta hacer alguna lubricación en general, que eso lo vamos a hacer después. El pelado recién se fue a comprar las pastillas de freno, ya se limpió el cáliper, se limpió y se engrasó también el reenvío, sobre todo. Habría que hacer un ajuste general de todos los tornillos, los tornillos de acá del motor, que eso lo hacemos en todos los service. Y me di cuenta que hay varias cosas flojas de esta moto, por ejemplo, este tornillo estaba a punto de salirse. Ahí está, fíjense en que esto estaba a punto de salirse. Bueno, acá tenemos las pastillas de freno nuevas, marca Bosch, se le va a poner. Ahí está, la pastillita nueva. Ahora sí, ha llegado el momento de la verdad, vamos a probar esta hermosa máquina que quedó espectacular. Con el service recién hecho, hecho por mí, por supuesto. Un service igual que yo, tan confiable como ustedes. Espectacular quedó. El motor quedó bastante bien. Se regularon las válvulas, quedó un poquito más silenciosa y también se tensó un poco la cadena de distribución, como en todas las motos. Ya que en la Suzuki GN es la única moto en la que el tensor de la cadena de distribución no se tensa automáticamente. Cada tanto, cada 20.000 o 40.000 kilómetros hay que tensarlo de forma manual, es así. A ver cómo quedó, vamos. Ah, quedó bárbara. Quedó espectacular, escuchame, papá. Yo la hice. Va, en realidad lo que le hice a esta moto es lo mismo que le hice a la confiable, a lo que le hago a todas las motos. No es que por ser una moto de un cliente le voy a dar menos atención. A mí esto es algo que me gusta y le doy la misma atención a todas las motos. Después, algo que les quiero comentar también a la moto, a Kake Moto, por lo menos en la Suzuki. Cuando se cambian las pastillas de freno, la delantera sobre todo, a veces da la sensación que la moto frena menos que antes. No solamente a mí me ha pasado, lo he leído en muchos grupos. Yo estoy en el grupo de Suzuki 125 en Facebook. Y a muchas personas le pasó lo mismo, que cambian las pastillas de freno y notan que la moto frena poco. ¿Pero por qué pasa eso? Porque se están colocando pastillas de freno nuevas en un disco que está un poco rayado. Entonces es obvio, se tiene que asentar, se tiene que amoldar las pastillas de freno nuevas al disco de freno que está rayado. Una vez que se asienta, la moto ya empieza a frenar como frenaba antes o mucho mejor todavía. O sea, frena. Fíjense, yo estoy frenando. Ahora voy a frenar con el freno delantero. O sea, frena. Sí, sí, esto de a poquito se va a ir amoldando. Así que bueno, a ver, vamos a meterle un poco más de velocidad a ver si anda bien. Freno trasero. Qué espectacular también. El ruido del motor me encanta cuando se tensa la cadena de distribución. Aquí quedan como con un ruido como a turbina, le digo yo. Parece, no sé, un titano o un IBR. Le queda un ruido muy, muy similar. Después con el tiempo se le va, pero está muy bueno el ruido. A ver si lo escuchan. Me encanta ese ruidito. Bueno, mis amigos confiables, espero que hayan disfrutado mucho de este video. Bueno, yo ya me voy despidiendo desde este on board con la moto de un seguidor confiable. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho. Espero que hayan aprendido algo más hoy. Igualmente con el pelado estamos pensando en filmar precisamente un service bien desde cero. Porque bueno, acá en la moto esta fue medio resumido porque cuesta trabajar y filmar al mismo tiempo. Cuesta con los dos trabajos, es así. Así que listo, acá llegamos al tajocito. La confiable quedó espectacular, la confiable. Perdón, no es mi confiable, pero bueno, para mí son todas confiables, por supuesto. Bueno, les mando a todos un gran abrazo virtual. Hasta luego, muy buenas rutas y vientos a favor.